¿Qué es la Biblia? Voy a pedirle a alguno de vosotros que ore. Entonces, como no quiero dejar pasar tiempo esperando, pues casi voy a ir pidiéndole así a alguna persona. Javier, ¿podrías orar para encomendar este tiempo? Te damos muchísimas gracias, Señor, en esta hora, porque nuevamente nos das esta oportunidad de poder estar reunidos delante de tu presencia. Con el propósito principal de poder estudiar tu palabra, Señor, de poder escudriñarla y poder estudiarla para saber lo que tú nos quieres decir, Dios mío. Te presentamos nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias por guardarnos, por protegernos. Damos a tu siervo Abraham para que en esta noche puedas poner tu palabra, Señor, y este estudio con sabiduría, dirigido y guiado por el Espíritu Santo. Con claridad, Señor, abre nuestras mentes, nuestro entendimiento para que podamos entenderla, Señor. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos adelante entonces. Voy a ir compartiendo pantalla. Y así vamos comenzando el estudio que nos toca hoy. Estuvimos viendo el martes pasado esa segunda parte del capítulo 12, donde encontrábamos cómo se arrojaba a Satanás desde el cielo. Si os acordáis, había una lucha allí con él, con el arcángel Miguel, y entonces a él se le arrojaba, se le echaba fuera de ese lugar atmosférico en el que está trabajando hoy en día, y se le echaba sobre la tierra. Y decíamos que entonces iba a venir una gran tribulación, porque de una forma ya física, por decirlo así, él y los demonios iban a estar haciendo una labor de mucha tribulación y de mucho dolor en esta tierra. Lo que vamos a ver hoy es entonces el siguiente capítulo, y vamos a ver un trazo nuevo que Juan pone aquí en este cuadro, y vamos a usar una herramienta que es muy útil, que es la goma, la goma de borrar. Siempre, a veces, es necesario desdibujar alguna línea. Entonces, hoy vamos a ver ese trazo con ese capítulo 13, y vamos a ver en esta tarde, a ver si nos da tiempo, las dos bestias que aparecen ahí. Se les llama así, dos bestias, pero vamos a ver que, aunque tienen relación entre ellas, son diferentes entre ellas dos. Vamos entonces al capítulo 13, y versículo 1 de Apocalipsis. Y ahí está Juan hablando, y comienza así el capítulo. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Veis que seguimos con toda la simbología, con todo el bicherío este que aparece aquí, pero recordad que son cosas simbólicas, ¿vale? Cuando hablamos del anticristo, del falso profeta, de Satanás, etc., no estamos diciendo que son animales. Estos son simplemente formas en las que Juan los describe, que nos muestran parte de cómo son, o de su carácter, ¿vale? Entonces, aquí se nos muestra que del mar sube una bestia, ¿vale? Esto, como vamos a ver, tiene que ver con el anticristo, ¿vale? Con lo que es ese cuerno pequeño, que se le llama en otros lugares de la escritura, o también el príncipe que ha de venir. Tiene bastantes nombres el anticristo, ¿eh? Que se podrían buscar a lo largo de todas las escrituras. Esto también nos hace pensar en unos versículos que aparecen en Daniel. Daniel 7, 23 a 25, nos está mostrando también parte de una profecía que tiene que ver con el anticristo. Recordad que estamos ahí en medio de la tribulación, en la segunda parte, ¿vale? En esos tres años y medio. Y Daniel 7, 23, dice así, La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Veis como ya os empiezan a sonar seguro estas frases. Los cuernos, tiempo, tiempos y medio tiempo, ya sabéis que son tres años y medio. Pero aquí está mostrando, si estudiásemos Daniel, esos cuatro reinos que iban a venir. El primer reino era el reino babilónico, después venía el reino medopersa, luego venía el reino greco-macedonio y por último el imperio romano. Entonces, ese cuarto reino del que está hablando aquí es ese cuarto reino de donde va a surgir el anticristo. Por decirlo así, el imperio romano o el reino romano es como si todavía no estuviera muerto de todo, como si estuviera ahí en estado latente, porque de ahí y de Europa va a surgir este anticristo, este gobernante mundial que va a levantarse por encima de todos los otros, como dice ahí, que va a ser diferente de los primeros porque va a tener en sí mismo todo el poder que tuvieron los demás y que va a hablar cosas terribles contra Dios mismo. Y dice ahí, veis, que se le van a entregar en su mano tres años y medio porque es ese tiempo el que va a usar para hacer mucho daño a este mundo y hablar cosas terribles contra Dios y contra su pueblo. Volvemos entonces ahí a Apocalipsis y recordad que ese versículo primero que acabamos de leer, el capítulo 13, nos dice que sube del mar esa bestia. Sabéis que el mar en las Escrituras representa a las naciones, las naciones gentiles que no son judías. Entonces, nos está diciendo que esta bestia, que es el anticristo, no es judío, sino que va a ser una persona gentil. Cuando nos habla de que tiene varias cabezas, esto nos habla también de inteligencia. Creo que esto ya lo vimos en otro capítulo. También los cuernos, si os acordáis, tienen que ver con la autoridad que va a tener este ser maligno, que va a estar recibiendo, como vamos a ver hoy, todo el poder y la delegación que el dragón Satanás le va a dar. Cuando ahí habla de diademas, tiene que ver con ese dominio mundial que va a tener y también cuando dice que tenía un nombre blasfemo, significa que él mismo se va a autodeclarar Dios. Por eso usa esa expresión. Él se va a llamar a sí mismo Dios y va a querer que se le adore como tal. Por eso va, digamos, a tomar una preponderancia como ningún otro líder en este mundo la ha tomado. En el sentido de ser una persona tirana por completo y que va a traer muchísimo daño a todo este mundo. Dice el versículo 2 que esta bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón, es decir, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. Recordad que estamos viendo aquí esa trinidad satánica. El dragón, Satanás, es como si fuera el antipadre, el hombre de pecado que estamos viendo ahora, esta bestia es el anticristo y vamos a ver después la segunda bestia que es el falso profeta y es como si fuera el antiespíritu. Entonces estamos viendo ahí esa trinidad satánica que como siempre decimos se opone a todo lo que tiene que ver con Dios, sin embargo, siempre está imitando a Dios. Veis como está imitando la trinidad y como vamos a ver hoy va a imitar muchas más cosas. Cuando ahí se nos habla de que era como un leopardo, eso nos muestra la velocidad del leopardo o la astucia. Cuando hablamos de que tiene garras y patas como un oso, se nos muestra el poder de aplastamiento que va a tener este hombre, este anticristo. Y también cuando habla de león nos va a hablar de su ferocidad. Esto también en Daniel se nos hablan de algunos animales así al presentarnos a los reinos y si os acordáis se nos muestra un leopardo con alas porque el reino greco-macedonio iba a ser muy veloz, etcétera, etcétera. Pero aquí está hablándonos del anticristo y se nos dice ahí que va a ser como una mezcla de los tres reinos, pero va a ser muchísimo más poderoso. Y vemos también como dice que el dragón le concede poder. Entonces, Satanás está preparando hoy a este líder mundial que realmente no sabemos quién va a ser, aunque realmente como es el tema del número 666, hay 20.000 cosas que uno puede decir. A lo largo de la historia se han dicho auténticas barbaridades de personas que eran el anticristo, desde Hitler, algún papa, bueno, hay 20.000 cosas que se han dicho. Y un poco es cierto porque la profecía bíblica no es estática, sino que es dinámica. ¿Esto qué significa? Que la profecía bíblica, sobre todo lo que tiene que ver con libros de literatura apocalíptica, la profecía se va cumpliendo pero en diferentes épocas. Como vamos a ver, por ejemplo, Nerón o Domiciano, para esta época en la que Juan está escribiendo esto, él era una bestia, un personaje maligno que causó mucho daño al pueblo de Dios. Pero, por ejemplo, cuando los judíos tuvieron que enfrentar los campos de exterminio y tuvieron que ver todo aquello y vivir todo aquello, para ellos el anticristo ¿quién era? Pues Hilder, así de claro. Entonces, siempre en la profecía, cuando tiene que ver con lo apocalíptico, se va cumpliendo en el momento que se escribe, después, en otra época venidera que viene y aún tiene una dimensión final que es la que todavía no se cumplió, que es la del anticristo. Pero si os dais cuenta, también la propia Biblia en el Nuevo Testamento dice han salido muchos anticristos, es decir, que anticristos hay muchos en el sentido de que son personas que se oponen a Dios, gobernantes que han hecho mucho daño, que han asesinado personas, etc. Pero es verdad que aquí encontramos lo que sería el anticristo por antonomasia, es decir, ese ser realmente terrible que va a hacer muchísimo más daño que los anteriores. Pero vemos cómo el dragón Satanás le concede poder a este hombre. Vale. Seguimos en el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bueno, aquí Satanás o en este caso el anticristo está intentando emular o copiar o imitar lo que hizo Jesús porque Jesús fue herido de muerte, realmente él murió, pero luego resucitó y lo que quiere hacer el anticristo es algo parecido a lo que hizo Jesús. no sabemos qué va a pasar con esta persona, no sabemos si va a ser un atentado, si va a ser algo terrorista, si va a ser una herida física, no sabemos, lo suponemos. Cuando algo le va a suceder a este gran líder mundial que las personas van a pensar que se murió, pero resulta que él va a hacer algo parecido a una resurrección. nosotros creemos realmente que Satanás no tiene poder para resucitar a los muertos ni para dar vida, eso solo es un poder que tiene Dios, pero tal vez lo haga de una forma digamos como si se confabulase para aparentar que estaba muerto y que resucitó, algo así va a hacer y entonces cuando el mundo ve a este hombre volver a la vida dice que se va a maravillar porque lo que quiere siempre Satanás es que le adoren a él y quiere hacer señales y milagros y de hecho los hace porque tiene poder para hacerlo pero siempre lo que Dios le permite hacer. Entonces esa herida mortal va a hacer que el mundo se asombre. Cuando pensaba en esta herida mortal porque dice ahí como acabamos de leer una de sus cabezas herida de muerte me puse a pensar en ese versículo que aparece en Génesis 3.15 cuando Dios trae su juicio sobre la serpiente y le dice y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya dice esta la simiente está hablando de Cristo esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. No estamos diciendo que esto tiene algo que ver con el otro versículo de Apocalipsis pero es curioso pensar en que ya a Satanás se le dice que iba a ser herido de muerte. Lógicamente esto se cumple en la cruz y en la resurrección de Cristo porque allí como dice Colosenses 2.14.15 dice que Jesús anuló el acta de los decretos que había contra nosotros quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces ese fue el golpe certero de Jesús sobre Satanás algo que él no esperaba como vimos el otro día pero en un sentido también como dice ahí Apocalipsis una de sus cabezas va a ser herida de muerte y las personas se van a asombrar y van a querer seguir todavía más al anticristo. Algo que tenemos que entender es Dios le ha dado durante todo este tiempo muchas oportunidades de salvación a las personas pero una vez que empiezan a suceder los juicios las personas se van a revelar cada vez más contra Dios ya lo hemos visto en algunos capítulos que no quieren saber absolutamente nada de Dios y además todos estos milagros y estas señales que va a hacer el anticristo y el falso profeta y Satanás van a hacer todavía que el mundo sea mucho más satánico y queriendo seguir solamente la voluntad de este ser malvado. Versículo 4 y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Estaban viendo a ese líder suyo gobernante mundial diciendo nadie puede hacerle frente es nuestro héroe y entonces le rinden adoración y eso es algo que Satanás siempre ha buscado. Ahora te quiero poner aquí unos símbolos si te fijas en el lado izquierdo el símbolo es completamente diferente al del derecho el símbolo de la derecha como sabéis es la estrella de David y es un símbolo que representa cómo estaban montadas las doce tribus en el desierto alrededor del tabernáculo de ahí viene el símbolo de la estrella de David pero fíjate qué diferente es lo que es la estrella invertida satánica ves que la estrella de David tiene seis puntas la estrella satánica tiene cinco y además está invertida como decíamos siempre a Satanás siempre le falta algo así como Dios es el número siete Satanás es el seis 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 porque nunca puede llegar al siete y también la estrella de David tiene seis puntas y la de Satanás tiene cinco nunca es suficiente haga lo que haga para equipararse a Dios y al pueblo de Dios pero ahí se nos muestra que todas las personas de este mundo le van a estar rindiendo adoración a Satanás y al anticristo no todas las personas porque recordemos que hay un remanente que está huyendo de estas cosas que Dios se llevó al desierto y también los 144.000 judíos que están predicando pero en general las naciones van a seguir en pos de Satanás versículo 5 también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses vamos viendo cómo nos va encajando todas estas piezas que estamos hablando cuando ahí se nos habla de que se le dio una boca se nos está mostrando la capacidad de erudición y de intelectualidad de elocuencia de persuasión política que va a tener este hombre durante tres años y medio como acabamos de leer 42 meses él va a estar los primeros tres años y medio de la tribulación va a firmar un tratado de paz y parece que todo va a ir de maravilla cuando las personas digan paz y seguridad por fin en este mundo pero a la mitad de los siete años a los tres años y medio rompe ese pacto de paz y entonces lo que va a traer este anticristo va a ser un algo terrible que va a traer inseguridad a las naciones y que va a causar realmente cosas terribles en este mundo pero siempre esa capacidad de liderazgo y de y de persuasión y de elocuencia pero siempre enfocado hacia el mal siempre enfocado hacia el daño de las personas viene el versículo 6 y dice y abrió su boca en blasfemias contra dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo así que veis que va a ser un líder terriblemente blasfemo que va a estar hablando mal contra dios hablando mal contra la presencia de dios y hablando mal contra el pueblo de dios puse ahí esta frase lo único que podrá hacer el anticristo contra el cielo y contra sus habitantes será blasfemar porque el rugido de un león no muerde no va a poder hacer otra cosa va a estar persiguiendo a los 144.000 intentando perseguir a ese remanente de judío cuando dios se lo permite pero todos aquellos que ya estemos en la presencia de dios junto con los ángeles en el cielo y dios y todos los seres vivientes él no puede hacer nada contra nosotros porque dios no se lo permite y él está circunscrito a la tierra y es donde va a estar haciendo daño dirá pestes y pestes y pestes como una persona cuando se enfada contra otro al que no puede hacerle nada dirá muchas maldiciones y muchas palabrotas pero eso es lo único que hará no podrá hacernos ningún daño y viene el versículo 7 dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos también se le dio autoridad sobre toda tribu pueblo lengua y nación veis que el gobierno que va a tener el anticristo es un gobierno mundial un gobierno mundial y dice ahí que va a hacer guerra contra los santos ahora que santos porque los la iglesia ya estamos en el cielo pero recordad va a haber un remanente judío y va a haber los 144.000 judíos que van a estar predicando así que él va a hacerles daño y va a matarlos también eso tiene que ver con ese cuando dice vencerlos entonces él va a estar enfocado en destruir cualquier vestigio que haya en la tierra que le recuerde a Dios o a la gracia de Dios porque él va totalmente en contra ahora quiero llamar tu atención en varias cosas que estamos leyendo en estos versículos porque fíjate cómo vemos la soberanía de Dios en medio de todo esto en el versículo 2 se le dice que a este anticristo a esta bestia se le da poder y autoridad no la tiene se le da en el versículo 4 se vuelve a decir que se le da autoridad en el versículo 5 vuelve a decir se le dio autoridad en el versículo 7 dice se le permitió entonces queridos hermanos y hermanas todo lo que Satanás el anticristo el falso profeta o los demonios puedan hacer en este mundo está bajo las órdenes de Dios uno podría preguntarse pero Dios ¿por qué le permites hacer este daño? y ahí ya no podemos entrar porque Dios es el soberano y si él cree que es conveniente dejar que estos seres hagan daño eso es terreno de Dios ahí no podemos entrar confiamos en que Dios es justo y sabe lo que hace pero recuérdalo siempre nada hay en nuestras vidas ni nada habrá en este tiempo de tribulación que podamos achacar a decir parece que Satanás tiene la victoria de ninguna manera Dios es el soberano y siempre lo será y aún a pesar de esta tribulación tan terrible que va a venir sobre la tierra Dios es el que manda es verdad que muchas veces en nuestra vida suceden cosas que no entendemos y mueren personas que no entendemos y tenemos enfermedades que no entendemos y hay cosas que no entendemos como Job y clamamos a Dios y no hay respuesta pero lo que sabemos es Dios es soberano y él tiene un plan así que todo lo que vas a ver en cuanto al anticristo y Satanás y el falso profeta todo le es permitido por Dios cuando habla ahí de santos lo que decíamos hace un ratito tiene que ver con esos 144.000 vale que van a estar predicando y que realmente también van a sufrir mucho porque se le da permiso al anticristo para matarlos vale aquí vamos a ver un líder mundial que tiene una soberanía absoluta si tú has estudiado esto en historia o en literatura o lo que sea un gobernante que tenga la soberanía absoluta es algo terrible porque va a haber una dictadura y una tiranía como jamás la ha visto es como si habláramos de una persona que tiene en sí el poder legislativo el poder judicial el poder ejecutivo es decir él puede hacer lo que quiera y nadie le puede decir que no y un tirano como a veces vemos en algunos países o dictadores como los hemos tenido en España durante años pero un dictador mundial que haga lo que quiera con todo el mundo eso va a ser algo terrible pues así va a ser el anticristo y todo se está preparando para estas cosas vamos al versículo 8 dice que a esta bestia al anticristo la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo veis pues que hay como si fuera dos partidos por decirlo así o dos grupos de personas los que creen en cristo que son del reino de dios sea la iglesia que ya está en el cielo o los 144.000 y el remanente judío que está sobre la tierra o y todo el otro grupo que son los que siguen a satanás de hecho esto es desde adán y eva los dos reinos que siempre ha habido en el mundo si lo pensamos la descendencia de adán y eva de sed de donde viene todos los creyentes y todos los que salen del lado de caín que van hacia el reino del diablo así que siempre hay dos grupos de personas en el mundo entonces aquí lo que estamos viendo es que todos aquellos que no están inscritos como salvos en ese libro de la vida del cordero no son creyentes y por tanto están siguiendo a satanás ahí también nos dice que el cordero fue inmolado pero no está diciendo que fue inmolado desde el principio del mundo lo que está diciendo es que en un momento en la historia del mundo en el año 33 después de cristo es cuando jesús fue inmolado pero en un sentido todo ese plan de salvación ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo vale entonces fijaos como encontramos en este último versículo que hemos leído lo que satanás siempre quiso ser adorado si lo piensas es lo que le llevó a pecar contra dios vuelvo a repetirte Isaías 14 y Ezequiel 28 memorízalo Isaías 14 y el doble 28 Ezequiel ahí se nos muestra cómo fue la caída de satanás en su corazón cómo pecó contra dios y cómo dice subiré a lo alto junto a las estrellas de dios levantaré mi trono a los lados del norte me sentaré dice y seré semejante al altísimo satanás sabe que no puede ser como dios pero sí puede ser parecido a él en el sentido de recibir adoración es lo que siempre quiso recibir la adoración para él y es lo que sucede también cuando por ejemplo satanás tienta al señor jesús en el desierto en aquellos 40 días y al final no pudiendo resistirlo más en la tercera insinuación de la tentación le dice todo esto te daré si postrado me adorares hay lo que significaría para satanás que el propio hijo de dios le adorase pero gracias a dios y a jesús que aún como hombre no permitió caer en esa engaño diabólico sino que él como dios y como soberano le dijo vete satanás porque escrito está solo a tu dios adorarás y a él solo servirás entonces la adoración es solamente para dios aunque haya ángeles maravillosos en el cielo como era satanás la adoración es solo para dios y si vas buscando y leyendo las escrituras cada vez que alguna persona quiere adorar a un ángel el ángel siempre le dice no yo soy consiervo tuyo yo soy un ser un siervo más aunque sea un ángel tú adora a dios siempre la adoración es para dios no es para ninguna otra criatura en toda la creación y en todo el universo pero eso es lo que busca satanás y es lo que va a conseguir en un sentido en esta segunda parte de la tribulación porque ahí se nos dice en estos versículos que acabamos de leer que el dragón satanás va a recibir adoración y el anticristo va a recibir adoración así que él como antipadre y la bestia como anticristo van a recibir adoración ahora yo me pregunto o a veces pienso en los pensamientos que puede tener satanás sabiendo que le queda poco tiempo sabiendo que ha perdido la guerra sabiendo que va a ser echado en el lago de fuego y azufre uno dice si yo fuera él diría bueno para qué luchar si total ya perdí para qué voy a seguir sin embargo la constancia del diablo de satanás de que no le importa aprovecha aunque le quede un minuto un minuto de libertad para hacer daño hacer daño hacer daño aunque sabe que él ya perdió es tremendo la constancia la perseverancia de este ser queriendo hacer todo el daño que pueda aún sabiendo su final y viene el versículo 9 ese versículo que lo encontramos también en los evangelios Jesús lo dijo varias veces y también se nos escribe y se nos dice en las cartas a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3 si alguno tiene oído oiga aquí es como si fuera una parada una advertencia una parada de atención de decir ¿estáis pensando realmente en lo que estamos diciendo? ¿estáis escuchando bien lo que se está diciendo? y ahí viene el versículo 10 si alguno lleva en cautividad va en cautividad si alguno mata a espada a espada debe ser muerto aquí está la paciencia y la fe de los santos este versículo puede entenderse mal porque no es como si fuera esto la ley del talión de decir si alguno hace un esclavo pues él va a ir esclavo y si alguno mata pues ojo por ojo y diente por diente no tiene que ver con eso puedes leer otras traducciones de la biblia que te lo van a explicar mejor aquí lo que está diciendo es aquellos que vais a tener que ir en cautividad no os queda otra aquellos que el anticristo os va a matar no os queda otra el que tiene que ir cautivo que vaya cautivo el que va a morir tiene que morir eso es lo que está diciendo este versículo y por eso aquí aquí es donde se va a ver la paciencia y la fe de aquellos creyentes que van a sufrir de una forma terrible en esta segunda parte de la tribulación ahora vamos con la segunda bestia vimos la primera bestia que es el anticristo pero ahora vamos a ver una segunda bestia que tiene que ver con el falso profeta ¿vale? el antiespíritu santo por decirlo así dice Juan ahí versículo 11 después vi otra bestia que subía de la tierra ves que este ya no sube del mar sube de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón siempre vemos esta doble vida en Satanás la apariencia se viste como ángel de luz parece un cordero pero detrás es un dragón y fíjate ahora como dice ahí que sube de la tierra la primera bestia que sube del mar decíamos espero que te acuerdes porque solo hace unos minutos que sube del mar porque viene de las naciones gentiles el anticristo pero el falso profeta sube de la tierra la tierra es Israel entonces el falso profeta va a ser judío de acuerdo esto es lo que parece que nos está mostrando la palabra de Dios y como siempre va a estar imitando a Cristo ves que Jesús vino como cordero que es como el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo Apocalipsis habla mucho de ese cordero la Biblia en todo su dimensión habla del cordero de los sacrificios del cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo etcétera y Satanás como siempre va a imitar y va a aparecer alguien manso es decir este profeta judío que va a cumplir más bien una función religiosa va a aparecer ese profeta judío que ama y que pero resulta que en el fondo es malvado en el fondo está guiado por Satanás y le está dando gloria al anticristo fíjate lo que va a ser esta trinidad satánica buscando para ellos la gloria haciendo daño matando personas así va a ser esta bestia una bestia que sube de la tierra es decir que va a salir de la nación de Israel y que va a estar adorando y promoviendo la adoración para el anticristo y mira el versículo 12 y ejerce toda la autoridad de la de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada aquello que hablábamos antes en cuanto a que las personas se van a asombrar de de esa esa vuelta a la vida de esa sanidad milagrosa que tuvo el anticristo más bombo le va a estar dando el falso profeta para decirles que adoren al anticristo que adoren al anticristo dice ahí la tierra y los moradores de ella entonces eso va a ser una de las funciones primordiales del falso profeta el dragón satanás es como si estuviera supervisando todo el anticristo va a ser es el líder mundial político que va a estar al frente y el falso profeta va a ser como su mano derecha en cuanto a la religión entonces están ahí los tres confabulados para hacer todo el daño posible y para recibir toda la adoración para sí mismos el versículo 13 dice que también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres nosotros sabemos que satanás tiene poder para hacer cierta clase de milagros pero en ese momento se le va a permitir que haga milagros todavía mayores por eso hablábamos de que esa herida mortal no sabemos cómo va a ser pero va a ser un milagro muy grande pero también dice que va a ser como qué personaje te recuerda esto el personaje que habíamos visto ahí atrás que decíamos que era medio pirómano te acuerdas elías elías que hacía descender fuego del cielo pues el falso profeta va a ser capaz de hacer esto en israel y la gente que va a recordar cuando recuerda estas cosas recuerda a los profetas de la antigüedad por eso que la la función primordial de satanás del anticristo y del falso profeta va a ser confundir a las personas de la tierra para que crean que ellos son el verdadero dios el verdadero mesías y el verdadero profeta cosa que es completamente lo contrario así que recuerda cuando hablábamos también de la palabra señales la palabra señales siempre tiene que ver con israel por eso este falso profeta judío va a hacer señales para que israel y en este caso también todo el mundo puedan creer en él esto también me hace pensar por ejemplo en alguna clase de milagros que pueden hacer las personas que no son salvas por ejemplo cuando tú recuerdas las plagas de egipto dios traía plagas usaba a moisés pero también los magos de faraón también hacían milagros mira por ejemplo éxodo 7 11 entonces llamó también faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de egipto con sus encantamientos es decir moisés traía una plaga de ranas y los los hechiceros traían una plaga de ranas es decir eso es poder tienen poder ahora hay alguna serie de cosas que los hechiceros no pudieron hacer y fue por ejemplo cuando vino la plaga de pulgas cuando moisés golpeó con su vara en el suelo y del polvo salieron pulgas eso es vida y eso es algo que satanás no puede hacer satanás no puede dar vida porque eso es algo que sólo dios puede hacer pero en esta última etapa en la que se le está permitiendo a satanás y al anticristo y al falso profeta hacer todos estos milagros van a suceder cosas realmente alucinantes y la gente va a estar completamente engañada por ellos esto también nos recuerda ese versículo que aparece en segunda tesalonicenses 2 8 y 9 hablando de el anticristo dice y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida inicuo cuyo advenimiento es por obra de satanás mira con gran poder y señales y prodigios mentirosos fíjate que esto también se nos dice en cuanto a Jesús el hijo de Dios tenía poder y hacía señales y hacía prodigios esto también se nos muestra en hebreos pero justamente el falso profeta y el anticristo lo hacen pero mentirosos mentirosos siempre confundiendo y siempre trayendo mal versículo 14 el falso profeta engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió como siempre está recordando a la gente recordad que estaba muerto y volvió a vivir tenemos que adorarlo porque no hay nadie como el anticristo así que ahora se le permite hacer señales al falso profeta y él ordena que todos adoren a la imagen de la bestia te acuerdas por ejemplo cuando Nabucodonosor levantó aquella estatua y hizo que todo el mundo le adorase en Babilonia pero había tres hombres que estaban de pie y que no se postraban eran los tres amigos de Daniel Ananías Misael y Azarías recuerda estos nombres porque esos son los nombres bíblicos que hablan de Dios nosotros siempre decimos ah sí Sadrach Mesach y Abednego ¿por qué recordamos los nombres de idolatría que le pusieron y no recordamos Ananías Misael y Azarías que son los nombres de Dios los otros nombres se los pusieron allí y son nombres que hablan de los dioses egipcios perdón de los dioses babilónicos pero ellos tres se levantaron allí y dijeron nosotros no vamos a adorar esa imagen y si Dios nos mata que nos mate pero aquí encontramos como el falso profeta quiere quiere que todos adoren al anticristo recuerda que vuelve a decir se le ha permitido y va a causar toda una idolatría satánica como jamás se ha visto hoy en día hay iglesias satánicas hoy en día hay sacrificios que se hacen a Satanás pero en esos momentos va a ser algo tan terrible que toda la población mundial exceptuando a los creyentes van a estar adorando de una forma completamente satánica a Satanás al anticristo y al falso profeta mira el versículo 15 y recuerda como dice otra vez y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase ahora fíjate lo tremendo que es esto se va a hacer una especie de estatua o de imagen del anticristo que va a estar viva o algo así parece ser dice que se le permitió dar vida a esa imagen y la imagen dice que hablaba y que todo aquel que no la adoraba pues la imagen ordenaba matarlo así que veis lo terrible que va a ser esto no están adorando solamente una estatua o a un muñeco o a un ídolo que es madera o piedra o metal sino que este va a tener vida propia entonces va a ser terrible esto una imagen con vida versículo 16 y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y aquí ya entramos esto ya daría para estar otra hora hablando de esto que va a ser esa marca pero fíjate que es para todos ricos pobres las personas más importantes las menos importantes todos van a entrar bajo un paraguas de control exhaustivo mundial vale porque para poder vivir en esa época van a tener que pasar por tener esa marca va a haber un control total de la población y esa marca es como una marca de propiedad las personas que se pongan esa marca están declarando nosotros pertenecemos al reino del anticristo aunque ellos posiblemente estén pensando que va a ser algo bueno fíjate hoy en día por ejemplo que como ya decíamos ahí atrás las personas que estén vacunadas contra la COVID-19 ya van a tener su propia tarjeta de identificación sanitaria o lo que sea para que las autoridades sepan que están vacunadas y esto cada vez va a ser más exhaustivo y más más controlado entonces en el futuro esa marca lo que va a proveer es seguridad para las personas porque que al anticristo no se le va a escapar nada va a tener marcada a las personas como si fueran un rebaño mira el versículo 17 y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre entonces esto muchas veces lo vemos como algo satánico hemos satanizado el número 666 como vamos a ver ahora y todo esto que tiene que ver con la marca de la bestia y vemos las películas ahí con la frente marcada con sangre o con o quemada no tiene nada que ver con esto es simplemente un control que tiene que haber en la población por ejemplo una de las cosas que hoy se están haciendo no decimos que esto va a ser la marca de la bestia estamos hablando de lo que está sucediendo hoy por ejemplo hoy se le implantan chips subcutáneos debajo de la piel por ejemplo a los animales hay muchos perros por ejemplo que lo llevan porque el dueño así los puede tener controlados sabe dónde están entonces no es nada descabellado pensar y de hecho está sucediendo a nivel mundial por ejemplo en algunos países del norte de Europa se están implantando chips en algunas empresas a trabajadores porque ahí llevan todos sus datos personales así ni te roban el dinero ni te roban la tarjeta de crédito y nadie tiene opción a robarte nada porque lo llevas tú dentro entonces es muy fácil poner un pequeño microchip en la mano o en la frente y con eso por ejemplo imagínate ahí puedes llevar tu número de DNI pasaporte el historial sanitario cartilla de vacunaciones la cuenta bancaria la domótica personal es decir con esa mano tú la pasas como si fuera una tarjeta de crédito al llegar a casa puedes abrir la puerta con la mano puedes como hoy se dice por ejemplo cuando estás usando estos estas nuevas tecnologías a las que les hablas ¿no? como en el iPhone o como en otras cosas en casa enciende la tele abre la persiana pon las luces todo eso lo vas a hacer con un microchip o algunos hasta dicen que va a ser una especie de lentilla que vas a tener en tu iris y donde va a estar codificado por ejemplo todos tus datos vas a estar controlado en tu trabajo con un chip o algo parecido a eso todo lo que tiene que ver con tu móvil y con el celular va a estar también incluido ahí y también vas a estar controlado por GPS esto no es nada nada descabellado porque esto ya está sucediendo ahora no pienses que porque hoy tú pongas un chip con estos datos ya estás poniendo la marca de la bestia no tiene nada que ver con eso sabes que debido a la pandemia hay muchas personas que ya están diciendo bueno muchas personas hay personas que dicen que no te pongas la vacuna contra la coronavirus porque ahí ya te están implantando el número de la bestia estos son tonterías hermanos estamos en un en un momento donde no tiene nada que ver con esto y tú puedes poner un microchip a tu perro o a ti mismo con datos personales que no tienen nada que ver con esto pero en el futuro y posiblemente no tarde mucho como esto ya se está haciendo pues posiblemente sea algo parecido a esto que es una forma cómoda de que nadie te robe tus datos ni ninguna otra cosa y ahora viene ese último versículo y dice aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 sin embargo parece ser que los seres humanos no tenemos ninguna sabiduría y somos un poco torpes porque mira que se ha hablado y se ha vertido tinta escribiendo de que es el 666 y quien va a ser el anticristo y que si el 666 es un código de barras y bueno esto es el cuento de nunca acabar nadie puede saber realmente que es esto ahora sabes que Juan lo sabía vamos a verlo mira y con esto vamos a terminar antes de que viniesen los números arábigos el 1 el 2 el 3 como los conocemos las letras tanto hebreas como latinas tenían también un significado numérico por ejemplo hemos estudiado los números latinos o romanos la m es 1000 la l es 50 la c es 100 ¿verdad? pues esto sucedía en la época del apóstol Juan cuando él escribe estas cosas la gematría hebrea es una ciencia que se dedica a descubrir que detrás de las palabras y de las letras hebreas había también un significado numérico en griego y en latín también se hacía y ahora te voy a poner algo para que podamos entender realmente a qué se refería Juan cuando él hablaba del 666 mira cuando Juan escribe el apocalipsis la bestia que él tenía en esa época ¿quién era? Domiciano Domiciano para él esa era la bestia la persona que se oponía a las cosas de Dios y que mandaba a los cristianos a la muerte fíjate el 666 son los números romanos que tú puedes ver ahí dclxvi vale si sabes leer números romanos que me imagino que sí pues eso significa 666 ahora si tú lees que te pone ahí en latín eso significa Domiciano César mató vilmente a los enviados de Cristo y si tú tomas la letra de cada uno eso te da el número 666 es decir los cristianos en la época de Juan usaban acrósticos o usaban lenguajes un poco ocultos para hablar entre ellos sin que los pudiesen perseguir los demás eso lo vamos a ver ahora por ejemplo en el símbolo del pez pero piensa en esto cuando Juan está escribiendo y está diciendo queridos hermanos sabéis muy bien quién es la bestia Domiciano que nos está persiguiendo y a Juan no lo persiguió porque ya era muy mayor porque tenía más de 90 años y entonces lo puso en la isla de Patmos desterrado pero muchos de sus hermanos y de las iglesias Juan vio como Domiciano los asesinaba y entonces él escribe esto el número 666 es que Domiciano césar mató vilmente los enviados de Cristo entonces ahí está puesto el 666 ahora hay aunque aquí ya sería para meternos a otro estudio algunos dicen que el 666 no es el número correcto que debería aparecer sino el 616 ¿por qué? porque en un manuscrito en un papiro que se encontró hace relativamente poco en Oxirrinco Oxirrinco no es no es un animal ese es el ornitorrinco Oxirrinco es una ciudad que hay cerca de Egipto ahí se descubrieron cerca de un basural una serie de manuscritos en papiro y se descubre porque este es el papiro 115 un trocito ahí donde está la flecha roja está diciendo que el número de la bestia es 616 no 666 pero no sabemos realmente si esto es así o no en el futuro seguramente se irán descubriendo más y tal vez acabaremos por cambiar nuestras versiones del 666 al 616 pero esto no quita en nada lo que significaba el número porque realmente el número no es lo importante lo que importa es el portador de ese número entonces seguramente en el futuro el anticristo su nombre si se desglosa en esa lista de números o de letras seguramente va a ser 666 o 616 entendemos esto no tiene nada que ver con un número oculto con un número que hay que romperse la cabeza no Juan lo pone de una forma muy natural que los romanos leían y no sabían lo que estaba diciendo pero los creyentes sí esto se hacía también por ejemplo con el símbolo del pez pez en griego se dice ictis o ictis y entonces si coges cada una de las letras como un acróstico o las siglas de este pez te está diciendo jesus christus ceo gios soter es decir jesucristo hijo de dios salvador entonces cuando los cristianos pintaban un pez los romanos no sabían que significaba eso pero ellos sabían que lo que estaban poniendo es soy cristiano porque creo en jesucristo que es el hijo del dios salvador entonces de esa forma tan original o tan imaginativa los cristianos se decían cosas que los gobernantes no entendían y una de esas cosas pues es posiblemente el 666 esto fue en el origen cuando Juan escribe esto no sabemos cómo va a ser en el futuro pero posiblemente ese número que no va a cambiar va a tener que ver con ese nombre que va a ser el del anticristo y entonces las personas sabrán qué es lo que se está diciendo bueno esto es un poquito el capítulo 13 de apocalipsis y ya veis que hay ahí muchas cosas nosotros no vamos a estar parándonos ahora en el 666 en la marca de la bestia porque con esto podemos decir si nos dejamos llevar por la imaginación podemos decir cualquier barbaridad pero esto nos enseña un poquito qué es lo que significaba en el tiempo de Juan y qué es lo que entendían perfectamente los que escuchaban o leían la carta al apocalipsis entonces vamos a dejar el estudio hoy aquí y el próximo día si Dios quiere pues seguiremos viendo el siguiente capítulo y todo lo que viene por delante pero recordad esas dos bestias son primero el anticristo y segundo el falso profeta y veis cómo van encajando como piezas como un puzle versículos bíblicos que nos están mostrando todo lo que tiene que ver con el futuro todo se está preparando en el mundo lo que ha sucedido por ejemplo con el coronavirus es que ahora va a haber un control más exhaustivo de la población en cuanto a esto desde hace dos años el banco central europeo ya está comenzando a probar el euro digital de hecho esto ya está funcionando y ahora bancos en España Italia y Francia lo están probando para el 2025 seguramente ya tengamos el euro digital que simplemente va a ser igual una moneda como la que tenemos ahora no va a ser una criptomoneda porque los bancos están espantados con todo esto y es todo muy inestable pero sí que va a ser una moneda que va a ser digital así como hoy en día casi todo se hace las cuentas a través de internet y tú realmente no ves dinero físico pues va a ser igual solo que de otra forma aunque los bancos nos están diciendo que en principio no va a desaparecer el dinero físico que no quieren que desaparezca pero todo se está dando de forma digital el dinero el trabajo todo lo que tiene que ver con un seguro sanitario todo es digital hermanos y posiblemente esa marca pues tendrá que ser algo así digital para un poquito estar controlados bueno dejo ya aquí si no no paramos de hablar es que este tema da para mucho muy bien cualquier pregunta o duda que tengáis pues como siempre os digo podéis enviarla a través de whatsapp o a través de algún correo electrónico o que no 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 CC por Antarctica Films Argentina